¿Cómo usar las calleras? Va a depender de la talla. Primera, ajustada. Si la talla que compras está ajustada a la base de los dedos, no se moverá. La sentirás como una segunda piel. Costará un poco más ponerla y quitarla. Puedes hacerte algo de daño en los dedos. Segunda, el pliegue. Si compras una talla más grande, podrás hacer el pliegue que da más agarre y tus antebrazos sufren menos. Es más fácil ponerla y quitarla. Evitarás hacerte daño en los dedos. Tercera, con los dedos fuera. Mejor si compras una talla más grande. Transiciones muy rápidas entre ejercicios. Perfecto para ejercicios estrictos. Funciona como una correa, mejorando el agarre. Pixel. Fly in every word.